La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, a través del Instituto Universitario de Ciencias Penales y Forenses, con participación del psicólogo Omar Moctezuma, ofreció una ponencia titulada Tipología del delito sexual, aportaciones para la prevención del abuso y violencia sexual infantil, dirigida a personal docente y administrativo del Sistema Educativo Estatal Regular. La importancia de la prevención del abuso y la violencia sexual infantil destaca la necesidad de orientar a padres, cuidadores y educadores sobre cómo identificar señales de abuso, cómo hablar con los niños sobre su cuerpo y sexualidad de manera adecuada, así como fomentar un entorno seguro y de confianza para que los menores puedan expresar cualquier situación incómoda que estén viviendo. La Fiscalía forma parte del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo de Adolescentes, GPA, el cual fue formado con el objetivo de brindar una cooperación estratégica y acompañamiento en materia de política pública para posicionar en la agenda estatal el tema de prevención del embarazo en adolescentes.